Bien, entonces, como habíamos comentado, por muchas razones nosotros nos estábamos especializando en el tema de publicidad digital. Una era que tenía costos menores, costos variables y podíamos enfocarnos en nuestro mercado objetivo. Habíamos conversado también de que nuestra herramienta favorita era Facebook Publicidad porque se enfocaba mucho en el tema de personas. Agencias de viajes, por ejemplo, tu empresa que hace importar funciona muy bien, bastante bien. Pero tengo alumnos, en el curso tengo emprendedores que venden empresas, ¿correcto? Como es el caso tuyo. Y también algunos que van a venir en un momento. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Si mi cliente es una empresa no tiene edad ni sexo, entonces va a ser un poco difícil poder segmentarlo a través de Facebook. Entonces, en este caso lo que voy a usar es otra herramienta conocida como Google AdWords. De hecho, Google AdWords es la pionera, la primerita, ¿no? Pero actualmente Facebook Publicidad funciona bien para gente como nosotros cuyos clientes son personas. Pero también se puede realizar en Google AdWords. Vamos a ver. Vamos a ver un poquito el funcionamiento. Después de ahí regresamos a Facebook, pero vamos avanzando para que podamos ver todas las alternativas. Ok. Pongo Google AdWords, ad de publicidad en inglés, Word de palabras, Google AdWords. Entro a Google AdWords. Correcto. Y de hecho, si ustedes alguna vez se preguntaron Google de qué gana, si es que todo es gratis, es justamente por la publicidad. Esta es su forma, su fuente principal de ganancias. Para crear una cuenta en Google AdWords tienen que crear una cuenta en Gmail o si es una cuenta en Outlook o Hotmail simplemente crean una Google Account, una cuenta Google. Y con eso pueden acceder a todos los servicios de Google, YouTube, Picasso, Google Maps, etc. Entre ellos Google AdWords. Con la única diferencia es que cuando crean las campañas y quieran publicarlas, les va a pedir una tarjeta de crédito. Para los que no tienen tarjeta de crédito, les comento que hay bancos como el BBVA, el Continental, entre otros, que tienen tarjetas de crédito como prepago. Tú depositas, por ejemplo, mil dólares o cien dólares o lo que fuera y te dan una tarjeta para que tú puedas hacer pagos por internet. ¿En qué dices? En Continental. ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices? Una tarjeta recargable, digamos. Así es. Entonces, necesito una tarjeta Visa de crédito. Es decir, bueno, pero no quiero tener una tarjeta Visa. Entonces, ok. Hay unas tarjetas especiales que son recargadas, ¿no es cierto? Ok. Ok. Bien. Ya estamos. Bien. Entonces, contablemente, por si acaso, les comento que la publicidad en Facebook o Google AdWords es un gasto hecho en una empresa no domiciliada. Por tanto, si ustedes quieren meter esto en su contabilidad, van a tener que pagar el IGB de esta empresa. Al final, el efecto es nulo. O sea, un beneficio de pago IGB con crédito fiscal, pero empresas grandes tienen la obligación de registrarlo de todas maneras. Bien. Vamos a hacer una pequeña campañita. ¿Correcto? O sea, que no bajen nada, digamos, mis impuestos. No, porque no es una empresa que sea que esté acá, ¿no? Tienes que pagar el IGB de ellos. Es como si ellos vendieran acá. Entonces, tú les pagas el IGB de ellos. No sirve para el crédito fiscal. 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 Tienes que pagar el IGB de ellos. Así es, exactamente. Por eso les comento, ¿no? Para que le compren a su conseño. Una pregunta. ¿La tarjeta que tiene en el banco continental no es visa? ¿O es visa? Es visa, no es débito, es crédito, pero es un convenio que tienes en el banco. Vamos un poquito a las definiciones. Una tarjeta de crédito, por definición, es un préstamo, es una línea de crédito de 5.000, 10.000, 20.000 soles, crédito, o sea, es sin garantía, aprobada y para ser usada tras una tarjeta de crédito. Correcto. Es una línea de crédito. Yo no tengo que poner dinero. En cambio, en este caso, se crea una especie, digamos, de fondo. Estoy poniendo 1.000 dólares y la línea de crédito es de 1.000 dólares. Entonces, en realidad, no es una línea de crédito, simplemente es una tarjeta visa, que está respaldada por el dinero que puse yo ahí. Y, digamos, se netea en el momento en que se netea el saldo que yo puse. ¿Tiene que ser en 1.000 dólares? No, es relevante, es relevante eso. La mayoría son grandes monedas. Entonces, es una tarjeta de crédito, pero prepagada, aunque no necesariamente sea la definición correcta, ¿no? ¿Qué les decía? ¿Perdón? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa si yo tengo una tarjeta de crédito por X.000 de crédito? Ajá. Porque la idea es no entregar la tarjeta de crédito en un amplio, un amplio fondo o un gran de crédito grande. Por supuesto, por confianza o a un peligro que le carguen demasiado. ¿Puedes hacer una tarjeta con menos? Sí, puedes ir a otro banco y pedir una línea menor. Porque si uno tiene una línea, digamos, por 20.000 soles, otro banco te la puede dar por el mismo monto. Entonces, si uno le ha pedido por una de 3.000 soles, sí se los va a dar, ¿no? De todas maneras. Así que, si su temor es de que algo le pase a la tarjeta, sí, es una buena idea de poner un saldo, ¿no? Usualmente, hasta ahora he visto, en mi caso, algún problema con Facebook o Google AdWords. Salvo destacado de que tener cuidado de no desactivar las campañas. Eso sí es importante, ¿no? Porque, como les comenté una vez, me pasó que no desactivé el ejercicio que hice en clase y 500 soles se fueron 3 días, ¿no? A una empresa imaginaria. O sea, ni siquiera llegaba a la página web. Pero, bueno, son cosas que pasan. Bien, ahorita vamos a empezar. ¿Sabes qué? Pero, bueno, probemos pequeñas cantidades, ¿no? Por ejemplo, lo bueno de Google AdWords es que puedes invertir un dólar al día. 10 dólares al día por aprender. Creo que vale la pena. Recuerden que todo emprendedor tiene que entender que parte de sus costos está en equivocarse. El costo de aprendizaje, que le llaman, ¿no? Entonces, no hay otra, tampoco. Yo creo que sí. Bien, vayamos un poquito a entrar a Google AdWords, pero desde el punto de vista del cliente. Correcto. ¿Quiénes son mis clientes? ¿Quiénes son tus clientes en este caso? Eso de MIPES y también colegios. Ok. Vamos a ponerlo en contexto, ¿no? Nuestro alumno tiene unos equipos, correcto, que permiten implementar una sala de cómputo en colegios, en universidades, en empresas, a un menor costo de lo convencional. Porque el aparato, digamos, simula varias computadoras al mismo tiempo, para hacerlo más simple. Entonces, su público objetivo en este caso son empresas, universidades, colegios. Como siempre les digo, hagamos publicidades por tipo de clientes. Entonces, en este caso, hagamos una, de repente, para colegios o institutos educativos en general. Bien. Entonces, ¿quién es tu cliente? El colegio. Pero, ¿quién es el responsable dentro del colegio? Posiblemente el director, el jefe de compra, el profesor de computación, ¿no es cierto? Y, imaginemos que ponte en los zapatos de este promotor, como le llamas tú, director o jefe del área de tecnología, y estás interesado en implementar una sala de cómputo. ¿Qué buscarías? ¿Qué pondrías? ¿Computadoras? Podrías poner computadoras, ¿correcto? Pero, de repente, tengo que ponerme en la cabeza de mi cliente. Dice, bueno, a ver, ¿cómo instalar una sala de cómputo? Puede ser. Podría ser, ¿no es cierto? Entonces, aparece esa publicidad. Una frase, digamos. Entonces, lo que hace Google AdWords, este dice, vamos a poner publicidad para que aparezca al costado. En este caso, para Perú. Lamentablemente, todavía no hay servicio, no segmenta por ciudades, pero próximamente lo va a hacer. Pero, la publicidad va a aparecer solamente si la persona puso determinada frase aquí. En Google AdWords puedes poner 10, 20, 30, 50 frases que creas que tu potencial cliente está buscando para comprar el producto que tú estás vendiendo. Pero, tiene que ser la misma frase. La misma frase. La misma frase. Lo que tú quieras. Por ejemplo, tú puedes poner sala de cómputo, computadoras, redes. Pero, tratemos de ser más creativos, ¿no? Entonces, instalación de sala de cómputo, ¿no? Alternativas para sala de cómputo, ¿no? O, inclusive, tu cliente sabe de tecnología, algo. Entonces, de repente, sí conoce esos sistemas de, digamos, de distribución de redes. Entonces, los puede poner ahí. Por ejemplo, los amigos del fondo, ellos tienen una empresa inmobiliaria, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de ustedes, si vamos a hacer... Les decía, ¿no? Imaginemos que ustedes también... ¿Tienen clientes que les piden colocar inmuebles para tiendas, para negocios? O terrenos, de repente, ¿no? Entonces, imaginemos que yo tengo cinco clientes que tienen locales comerciales. ¿Correcto? Entonces, puedo poner, de repente... Y están en Miraflores, ¿no? Entonces, local comercial, Miraflores. Tiene Miraflores. Alquilo en Miraflores. Todas las palabras que uno estaría buscando, justamente, si es que está pensando buscar un local en Miraflores, ¿no? Entonces, eso se pone, ¿no? ¿Dónde? En Google AdWords. Y solamente ahí la publicidad va a aparecer. ¿Correcto? Google AdWords. Google AdWords. Google AdWords. Vamos a hacerlo más chiquito acá. Google AdWords. Ad de Advertising, de Publicidad y Words de Palabras. Google AdWords. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a hacer una campaña. En este caso, una, una, ¿no? Una... Voy a ponerle sala de cómputo. Para ponerle un nombre, ¿no? ¿Cierto? ¿Correcto? Eh... Hay... Google tiene una gran cadena de formas de publicidad. Unas están como texto. Las típicas que ustedes van a ver al costado. También está la publicidad de... 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 es para ustedes, es para páginas web que tienen harto tráfico y le permiten a Google poner publicidad ahí. Y Google les pago en una pequeña comisión, que es bastante baja en realidad. Yo solamente lo usaba, pero bueno, hay oportunidades de páginas web, así que Google AdSense, vamos a ponerlo en un poquito más grande. AdSense. Entonces, pero como les digo, esto no es para ustedes, es para las páginas web que tienen harto tráfico que quieren compartir. Personalmente, y esto obviamente es muy relativo, nos ha funcionado cuando la publicidad se pone en el mismo Google, no en las otras páginas, pero depende del producto.